Fiscalía General del Estado le da la razón a Katia González con respecto a la acción de inconstitucionalidad que planteó tras su destitución como senadora nacional. La Sala Constitucional tomará este documento como dictamen. La Fiscalía considera que la remoción del cargo de González por el resto del periodo parlamentario no es correcta porque se tomó un camino diferente al trazado en la resolución número 429 barra 2023 en cuanto al procedimiento y la mayoría requerida. Es un paso hacia la reivindicación moral de esta injusticia, ¿verdad? El Ministerio Público descarga, digamos, en la vista que le corrió la Corte Suprema de Justicia para que emita su opinión acerca de una acción. Hay que entender que el Ministerio Público es parte necesaria en toda acción de inconstitucionalidad. Ellos deben emitir como representantes de la sociedad una opinión acerca de, en este caso, el pedido básicamente de anulación de la resolución 431 que yo planteo luego de mi pérdida de investidura. ¿Qué es lo que ellos dicen? El Ministerio Público, luego del análisis, recomienda a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Katia González contra la resolución número 431 de la Cámara de Senadores, pues el Ministerio Público considera que así corresponde a derecho. No obstante, el dictamen de la Fiscalía no es vinculante. Nuestro planteo fue de forma, porque inclusive la forma se violó al negarse el acceso al expediente, al no correrse el traslado de la acusación. Y fundamentalmente lo que la Fiscalía General del Estado hace es poner hincapié en una situación muy interesante, porque dice que el Senado no puede violar su propio reglamento, no le está permitido su inaplicabilidad, ni siquiera por mayoría. El 14 de febrero de este año, Katia González perdió su investidura y quedó fuera de la Cámara de Senadores. Entre algunos de los argumentos utilizados por los legisladores oficialistas, destaca que supuestamente la ex senadora tenía un lenguaje ofensivo en sus expresiones ante el Pleno. ¡Gracias!